El Ecosistema Cultural Pabellón de las Artes es el proyecto de educación no formal del Núcleo Pichincha, el cual busca garantizar el ejercicio de derechos fundamentales como la convivencia democrática, el acceso gratuito a la educación, la libertad de opinión y expresión y el derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad. Desde agosto del 2021 se emprendió una fase de diagnósticos de procesos de educación no formal en Quito, Ecuador, donde se analizó el acceso a espacios idóneos para el ejercicio de derechos, la educación no formal y la construcción de procesos culturales y comunitarios. Bajo estas necesidades nace el Ecosistema Cultural Pabellón de las Artes, ubicado en el Parque El Arbolito, en Quito. Te invitamos a conocer sus componentes. El primer componente formativo denominado Semillero de Educación No Formal en Artes, CEA, consta de cursos abiertos sobre diferentes manifestaciones artísticas y culturales. Además, existen cursos de profundización para la experimentación y exploración de diversas prácticas. Las dos modalidades están vinculadas a contextos y temáticas sociales como la igualdad de género, el cuidado del medio ambiente, el uso de nuevas tecnologías, las relaciones comunitarias, entre otras. Estos cursos se abren periódicamente, son de acceso libre, se realizan a través de convocatoria pública y están dirigidos a personas de todas las edades con o sin conocimiento previo. Aunque es un espacio inclusivo, es un espacio que apuesta por la creatividad. Sobre todo me hace sentir súper cómoda, de estar tranquila, de que es un espacio seguro, donde se puede acoger como muchas iniciativas. La diversidad de personas, de lugares, de procedencias donde venimos y donde podernos sentir acogidas de que va a haber diferentes propuestas. Yo lo que podría resaltar aquí es la convivencia en sí y el aprendizaje mutuo entre alumnos y profesores, de esa libertad que nos dan. Fue muy enriquecedora, la verdad, para mí, porque fue un punto de enfoque donde me impulsó a seguir trabajando más. En el ecosistema cultural Pabellón de las Artes, utilizamos el constructivismo como paradigma pedagógico. Esto nos permite utilizar un aprendizaje basado en proyectos con un enfoque inter-, trans- y multidisciplinar. Esto quiere decir que cada estudiante llega a este espacio con una serie de saberes, conocimientos, necesidades e intereses que les permite orientar y construir su propio programa de aprendizaje, desarrollando proyectos artísticos que son una reflexión crítica sobre su propia realidad que después la llevarán a sus comunidades y contextos locales. El segundo componente es la construcción de proyectos comunitarios, donde los estudiantes tienen la posibilidad de desarrollar proyectos culturales en cada una de sus localidades, a partir de lo aprendido en la etapa formativa y de la reflexión de sus contextos e intereses. Los proyectos tienen lugar en zonas con limitado acceso a las artes y están vinculados con públicos diversos, como niños, niñas y adolescentes de barrios periféricos, personas en situación de movilidad, adultos mayores, entre otros. Siento que el aprendizaje basado en proyectos vinculado a la comunidad nos inspira, nos hace trabajar más con esta comunidad a la que pertenecemos, a la que muchas veces ignoramos que somos parte de ella, que la transformamos eventualmente con las cosas que hacemos constantemente. Entonces, por eso, mantenernos haciendo los proyectos, elaborándolos y explorándolos más, tanto para la comunidad como para nosotros mismos, puede cambiar todo de forma positiva. Las residencias artísticas son el tercer componente que complementa el ecosistema cultural Pabellón de las Artes. Son espacios de educación no formal propuestos por colectivos o artistas emergentes profesionales que desde una metodología propia buscan construir proyectos culturales en un espacio idóneo asignado para sus prácticas. Estas propuestas amplían las redes de colaboración con los estudiantes del CEA, ya que ellos pueden participar de estas residencias. Cada proyecto de residencia seleccionado mediante convocatoria pública accede al uso de una sala dentro de la edificación Pabellón de las Artes. Durante cinco meses reciben acompañamiento técnico y metodológico de un equipo de mediación comunitaria. Y considero que el arte, la cultura, lo que hacen los residentes, los estudiantes de aquí, genera comunidad. Y al generar comunidad estamos generando cuidado colectivo. Y al generar cuidado colectivo también generamos seguridad para el espacio. Y el poder aperturar, sobre todo de forma democrática, el espacio público para los artistas, que han sido como poblaciones también segregadas y que están enfrentándose, estamos enfrentándonos todo el tiempo, como la precarización laboral. Este proyecto ha posibilitado que a través del arte y la cultura, más de 8 mil personas provenientes de diferentes contextos, hayan activado procesos de promoción, defensa y cumplimiento de derechos, para la transformación de la sociedad hacia una más justa e igualitaria.